¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señoras y señores Hemos cogido energía de un tío Que se ha muerto así por la puta cara ¡Oh, Dios! Bueno, hay una técnica Bueno, una técnica Tienes que tener mucha suerte, ¿no? Es decir, que cuando tú mueras Vuelvas a la vida en un sitio Donde haya muerto un tío Bueno, un tío, un gusano gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, puedes tener esa suerte Pero bueno La primera partida jugué Muy bien, estaba muy concentrado Y después ya me fui un poquito ¡Oh, qué bueno! Me fui un poquito ya alejando, ¿no? Del nivel que quería Así que bueno, vamos a concentrarnos bien Vale, toma Muy bien Vale, vale, por ahora me está saliendo la jugada Un poquito más o menos Más decente Vale Bueno, después tengo otra Otra estrategia, ¿no? Que es perseguir a los gusanos gigantes Porque a lo mejor Tienen un error Se mueren Y todas esas energías Las puedo coger yo Como esta ahora mismo ¡No! No hagas eso No hagas el kamikaze No hagas el puto kamikaze Bueno, chicos Lo voy a intentar ya por última vez Así que venga Concéntrate Bastante, John Man, tío Hazlo por tus suscriptores Hazlo por tu familia de locos Que te están viendo por ahí Hazlo por estos 20.000, ¿no? 20.000 Que yo creo que Creo que van a ser mucho más O esos peros, ¿no? En un futuro Que nuestra familia aumente Joder Espero que sí Así que venga Vamos, concéntrate Este juego es súper adictivo Me encanta, ¿eh? Me encanta Las cosas como son Me gusta más que, bueno El agario estaba muy guapo Estaba En un juego muy adictivo Pero bueno, ya No sé Como que al final ya aburrió un poco, ¿no? Por lo menos a mí Y bueno, ha salido este juego Y bueno He dicho ¡Vualá! Me encanta Vale, 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 vale Cógete, coge eso Coge eso Coge eso Vale Vale La serpiente esa es gigantesca Es como si fuera una serpiente alemana, ¿no? Algo de eso Tiene los colores ¡Loy! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¿Lo vieron? El pequeñito me mató El pequeñito me mató Bueno, señores y señores Me voy a despedir Este ha sido el primer gameplay de este juego, ¿no? De Slifer, ¿no? O Sliter, ¿no? Slifer, como ustedes quieran decirlo Para mí es un juego bastante entretenido Bastante adictivo Así que bueno Espero jugarlo Hacer una segunda parte de este juego Pero siempre, siempre, siempre Claro, si ustedes quieren Así que bueno Apoyen este vídeo con vuestros likes Compártelo con tus amigos en WhatsApp En tus redes sociales como Facebook y Twitter Y sobre todo recuerda The Yoma Show Siempre con vosotros Ver no es creer Creer es ver Así que un fuerte abrazo Gracias por esto 20.000 suscriptores Bueno, somos un poquito más de 20.000 Muchas gracias, señores Sin vosotros no soy nada Absolutamente nada Así que bueno Un fuerte abrazo Y hasta mañana Mañana otro vídeo ¿Ok? Así que bueno Nos vemos Fuerza Fuerza para los locos ¡Joder! Uuuuuh ¡Suscríbete al canal!